A la tierra de mi Andalucía, un viajero llegó muy lejano y cantando con su mohería, que avenida era un suente gitano un soñoso de quiebra salva, de este gran carnaval capitán porque viene a cantarse con maria y con el corazón en las manos carnaval no llores que tú tienes gracia, carnaval tú canta que nadie te enfada carnaval es fiesta que con tu grandeza, rompe mi estalla nadie sabe de dónde ha venido, con su canto demuestra la lento que en la noche se escucha herido, que vengan a la puerta del viento para él la vida es un deseo, un gran cuento que nunca se agrada para él la luna es un deseo, que refleja la noche y el alma carnaval no llores que tú tienes gracia, carnaval tú canta que nadie te enfada carnaval es fiesta que con tu grandeza, carnaval con grandeza y delirio, aquí mi cabín, para cantarte para cantarte, hemos venido de la alta muralla por de los más grandes castillos, un duende con el estilo buen asegura y muy castito, que con tanto esfuerzo y muchos sufrimientos, el cristiano venido díganme si no es hermoso, contemplar a mi bella es preciosa castiga, castiga y llevándome el buen gozo, al sentir esta fiesta tan linda felicidad y felicidad lo que yo no quiero en el mundo entero, eres una madre y por eso yo te digo, viva siempre tu gracia y tu arte a ti nunca yo te olvido, y además nadie puede igualarte viva tu nombre, tu gracia y tu madre, tu gracia y tu madre con tu suelo en el gran nalá entre tierra y playas, tan bellas cosas y entre contigo, tan señoriales y con nubes del valle, Andalucía tierra de salen, entre el brujo y con ángel a mi temigo, tantas verdades porque yo tuve suerte que en este paraíso me pariera mi mare y si pasa por Sevilla ya verás tu gran famosa torre de oro como venza en la mezquita y en la nada la alandra de moro que en Almería y en huevo a su mar caen sus olivos y su verde campo no tienen igual pero en Málaga, Australia forman un colorido tan bello de noche la luna es plata y se ve su bonito deseo pero si llegas a Cádiz ya no se puede olvidar jugar que en su arte ninguna otra cosa la puede jugar ¡Valente! Valente sus dos pasados cuando en la alamera se descubrió un cadáver explotando que nos produjo gran alteración representaron la policía los bomberos la que estancó cuando miraron desde arriba con cara llena de terror pero luego llegó la sorpresa cuando se bajó a aquel bombero y es que habían llenado de trajo un bono de los asillero canta, canta, ríe, ríe baila, baila sin parar bailando con carnavales y bailando con carnavales con carnavales y bailando con carnavales en su carnaval Las cosas que se hicieron se gale, sirio, se rescató los grandes desgeleros de muchos años sabe y adiós especialistas de arqueología Se presentaron pa' la inspección, pero siguen investigando, si era el griego del perdón. Pero como está la ola parada, yo sé que esta muerte era grave. Eran dos maritillas de estrada, esperando al coche puntares. Canta, canta, ríe, ríe, baila, baila sin parar. Va bailando sus carnavales, y bailando con sus pezales, con la palma que te da. Hoy quiero pasar, es tu carnaval. ¡Gracias! 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 no tendremos paz, tan solamente guerra. El frío, hay que cruzar a nuestro destino, y descubrirás como un castigo, de nuestro padre y para nuestro tío. Olvido, hay que dejar más atrás del olvido, y construyendo un nuevo camino, que nos conduce a la libertad. Esos pobres pedieros, con un parqueadán, van rebuscando el cielo, y quieren navegar, pero me los apretan, y no los quieren soltar. Las rancias de barrucos, no saben que sus padres, y vamos, dándose el paz. Ya, nos vamos para allá, ya, nos despedimos, de esta tierra caucar, con el sabor, sabor divino, y el carnaval. Esta es mi tierra, de verdad la mejor, de verdad la mejor, por eso, mi fiesta, la de ese rincón, la de ese rincón, y este deporte, pero yo te oigo cantar, te oigo cantar, es porque ha llegado nuestro gran carnaval. 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 Esta es mi tierra, de verdad la mejor, porque sos mi fiesta, la de ese rincón, y es que por pedrero yo te oigo cantar, es porque ha llegado nuestro gran carnaval. Carnaval. Seguirá aquí en España, si nos separa, el terrorismo y sus maldades, tenemos las entrañas, llenas de rabia y frialdades, con tanta democracia, que aquí se pasan de libertades, porque están derramando, un montón de la sangre, que no estamos cuidando, con una tragedia muy mala, la que hicieron con ese aqueo sojo, hace y que se han perdido muchas vidas, y han catrado muchos inocentes, pobre familia, que dispensarán, por culpa de todo eso, sin vergüenza que libre es más, porque no haces yo lo mismo, contigo y con tu misma radea, ya tendrás un buen destino, si pasara tu vida entre reas, para la hierba nunca muere, que es lo que dice el refrán, por eso contigo, este mar rey negro nos queda, mortal. Cuentos de arcodonales, en las alturas, tu viejo cielo, está nublado, y la gran hermosura, de todas flores, se ha marchitado, la gente de tu campo, que no trabajan, están rezando, con las almas de todos, esos pobre chiquillos, que murieron robando, pobre chiquita, criatura, ya estarán descansando en la gloria, paciente, ya su vida no perdura, no por culpa de un grave accidente, ay, chavalillo, que me da la edad, gente rezando, pensando en que aquello, todo fue fatal, cuando Dios se vea de arriba, te dirá que de donde has venido, y le explica que la vida, que es un juego con malos destinos, aquí no existe la guerra, de lo que voy a decir, y abajo en la tierra, un pueblo se queda llorando, por ti. Hay que ver con los programas, que no se emiten televisión, hablan de cosas raras, que por mi madre no entiendo yo, y si no pregunten a este mazal, y a todo el mundo entusiasmó, y a todo el tiempo lo vemos sin ganas, y resulta un gran toson, que es que cuando se pone tan verde, lo sacaba Dios de la pantalla, lo cogía y lo colocaba, cargando saquitos en el muere, canta, canta, ríe, ríe, baila, baila, timbalá, arreglando tus carnavales, y bailando por tus canales, toca las palmas y verás, lo bien que lo pasará, es tu carnaval. Un amigo que yo tengo, bajo la novia, la madrid, le ha comprado un viquiriqui, que a la niñita, todo se le ven, luego le dijo, vete pa' el cuarto, que otro regalo te voy a hacer, y la niña se fue dando sartos, y se puso en la cama a revés, y mi amigo que tiene mucha cara, sacó el sable de dos cuantos en hoyo, y la niña dijo acolombrada, canta, canta, ríe, ríe, baila, baila, timbalá, arreglando tus carnavales, y bailando por tus canales, toca las palmas y verás, lo bien que lo pasará, es tu carnaval.